Antes de la pandemia de COVID-19, micros y pequeñas empresas denunciaron el pago tardío de instituciones públicas y empresa privada por compras o servicios prestados que ascienden a más de cuatro millones de dólares. Creo que en total tenemos alrededor de 27 denuncias que hemos recibido e investigado. Ha ido creciendo durante los meses. Bajaron las denuncias durante el periodo de cuarentena, obviamente. De acuerdo al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, las instituciones del Estado deben cancelar los bienes y servicios adquiridos en un tiempo máximo de 30 días. Una de las instituciones que ha incumplido la ley es ANDA, y donde el titular logró un acuerdo con las micro y pequeñas empresas. Cuatro pagos completos hoy. Una promesa de investigar porque la señora quedan por sus facturas. Eso para mí es una gran satisfacción, porque en el día de hoy se ha pagado casi medio millón de dólares. También señala que los titulares de las instituciones deben garantizar el pago en el plazo establecido, sobre todo en momentos donde la micro y pequeña empresa ha salido afectada con el cierre de negocios por la COVID-19. Los titulares en particular tienen que tener empatía con sus proveedores. La gran mayoría son micras y pequeñas y no aguantan mucho tiempo sin pago. Ya es hora de que el fiscal tome cartas en el asunto cuando una empresa o una institución, no importa si es privada o pública, abusa de sus proveedores. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicás.